Por lo pronto es eso, hay una... Estamos cerrando en este momento un festival en Bolivia, así que esto me hace acordar, se va para Bolivia seguramente. Y después, durante el año, sí, a recorrer el país. Se te ha dado muy bien siempre la autogestión, con tus cosas, y siempre funcionan todas las fotos que subiste a Facebook, que yo siempre lleno tu edad. Gracias a Dios, sí, la verdad es que hay como un apoyo de muchísimos lugares del país, de todo el país. A donde vayamos, siempre hay buen apoyo, buena concurrencia, y eso es lo que agradezco siempre a la gente, y también agradezco mucho a Mar del Plata eso, ¿me entendés? Porque Mar del Plata me sirve a mí como una vidriera, como la plataforma de lanzamiento de cada uno de los espectáculos que voy haciendo durante el año. Y viene mucha gente a veranear acá, de diferentes puntos del país. Y sí, la verdad es que soy un agradecido a toda la gente de todo el país. ¿Y cómo te pega el final de la temporada? ¿Ya tenés ganas de volver a tus cosas en Buenos Aires? No, la verdad es que yo disfruto mucho de la ciudad y estoy muy cómodo. Buenos Aires, extraño mi casa, extraño mi lugar, sí, pero la verdad, ya me está agarrando nostalgia de, uy, terminó la temporada, aparte se me fue muy rápido. Sí, pasó volando. Los años se me están haciendo cada vez más corto, señor, oiga, ¿con qué tiene que ver esto? Eso pasa, adivina. Cada vez más corto, adivina con qué tiene que ver. Sí, tremendo, ¿no? Claro. Tremendo. Sí, bueno, yo ahora el 21 de marzo ya estoy festejando mis 50 pirulios. Estamos haciendo una gran joda gran, ahí el 25 en Buenos Aires. Así que a partir de ahí ya está. Vamos para allá. Se arranca el segundo tiempo, señor. ¿Vamos para allá o no? Venga, venga. Usted, Garaz, vengan todos, vengan todos, viajen. Está bueno. ¿Va a haber maratón este año? ¿Eh? ¿Va a haber maratón este año? No, ya estaría. ¿En serio? Estuvo muy lindo. No, no, no. No, iba a ir a... No, no, no. ¿A Berlín lo va? Realmente, no porque se me... el amigo que yo tenía, que me acompañaba, se bajó. No, porque era amigo. No, se me bajó. Me dijo, no, Sergio, no, yo no voy a Berlín. Es que realmente es arduo preparar un maratón. Sí, claro. No fue fácil. Yo lo preparé y lo hice y lo terminé. Pero fue bravísimo, ¿eh? Vamos a jugar, vamos a jugar. Tenemos... Fue bravísimo, ¿eh? Tenemos a Marcela del otro lado. Marcela, ¿cómo le va? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Marcela? Todo bien. Sergio Baral. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Marcela? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿De qué barrio, Marcela? Plaza Rocha. ¿De Plaza Rocha? Ah, acá, aquí. Lindo barrio. Sí, sí, acá, cerquita. Me gusta. Cerquita del canal. Me gusta, lindo barrio. Plaza Rocha, alubrio y 20 de septiembre, ¿no? ¿Es esa? Exactamente. ¿Eh? Más tirando a San Martín, estoy yo. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, sí, pero ubicamos, ubicamos. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Vamos, vamos a Plaza Rocha. Vamos a jugar. Estamos bien. ¿Cómo está su vida amorosa? Muy bien. Mirá vos. ¿Qué significa eso? Casada. ¿Está casada? ¿Cómo? Sí, sí, con papeles. Papeles. Casada con papeles, eso no se consigue fácil, ¿eh? Sí, segunda noción. Guarda eso, ¿no? Agárrelo, atrápelo. ¿Cuánto hace que se casó? Trece años. Ah, trece. Bien. Es reciente. Lo que pasa es que la relación viene de más lejos, entonces a veces me cuesta recordar la fecha, la formalización. ¿Dónde viene? ¿En el cochea? Sí. 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 Muy bien. ¿Hizo fiesta cuando se casó? No. ¿No hizo fiesta? Fuimos solamente mi marido, yo y los testigos. Mirá, pero ¿por qué no era para festejar o por qué no dio...? No, no, no. Porque capaz que uno dice, che, tampoco... Sí, lo consideramos un trámite. Mirá vos. Un trámite. Mirá vos. Y hay gente que lo toma así. ¿Y hubo viaje de bodas? Sí, hubo viaje de bodas. ¿Eh? Una recorrida por Europa. Ah, caramba. Nos gastamos ahí los telos. Por eso no hicieron fiesta. Dije, pero dale. Muy bien. Qué lindo eso, ¿eh? Lindo la recorrida por Europa. Bien. Me encantó. No podemos preguntar mucho porque Matías no nos deja, así que... Yo te juro que me quedaría charlando otra tarde, pero ¿qué? Cuando nos casamos nosotros, no es nosotros nosotros, sino nosotros. No había recorrido por Europa, no daba. ¿Qué va a haber recorrido por Europa? No daba. Cierra de los padres un ratito. Sí. Tal cual. Naranja, Pepe. Elige un color. Naranja. Ante, en la luna de miel. O salmón, no sé cómo. O la gente venía del interior acá, o la gente iba a ver y yo, che, y en el aparador estaba la foto de los dos novios con el San Bernardo, con el coso acá. Me encantó que me digas el aparador. No, no, no. Fondo de espejo. El aparador. Esto me hace acordar. Sí. No, el aparador me ubicó en un lugar de mi vida tremendo, el aparador. Exactamente. Vi espejo de fondo. Estaba al lado del combinado. Sí. Y en la foto del San Bernardo. Podía haber un chop, un vaso de chop, que estaba ahí de adorno. Sí. Alguna estatuita. El burrito de Carlos Paz. El burrito de Carlos Paz. El burrito de Carlos Paz, que nunca lo vi. Mirá que dice el burrito de Carlos Paz, Matías. Está lindo esto, Matías. Esperándola, Carlos. Muy bien, muy bien. Excelente. Dos segundos. Ya ganó, solo pizza para cinco. Ganaste. Qué bueno. Disfrutalo. No es trampa. Gracias, Sergio. Gracias a usted. Marcela. Sí. Para que no duden de nuestra calidad. Vamos con el otro sobre. A ver, dale. Tratá de adivinarlo rápido, para que no duden, porque acá están diciendo trampa. Trampa. Dale. Esta es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, esta es dificilísima. Ni con perros ni con chicos. Vamos. Eh, pará, pará. ¿La dijo? ¿Qué dijiste? Ni con perros ni con chicos. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Genial. Este es el tiempo. No, que sabés qué pasa. Está con el diario al lado. Y dice, pará, seis palabras. Toc, toc, clic. Ya está, vamos. Pero me hubiera dejado hacer un... Arro, arro, algo. Me hubiera dejado, bueno. Ganaste, Genia. Un beso. ¿Qué ganó? Beso, chicos. Solo pizza para cinco, espectacular. Bien. Contame a mí, eh. Obvio. Vos, compadre, Tomás, cerramos el clima.